¿De qué se trata Gatour? Bueno, Gatour es unir las maravillas de América por tierra convirtiéndolo en un docu-reality que narra la travesía la primera travesía de dos humanos y dos gatos a través de América compartiendo y viendo una gran cantidad de cosas que pueden llegar a ser incluso surrealistas Me imagino, o sea, ya es surrealista a partir de viaje desde Santiago a lo mejor hasta Hollywood pero también es algo como muy inusual partir con tus gatos de viaje Me imagino que hay gente que lo ha hecho pero que se convierte en un docu-reality y que ustedes viajen y que acostumbren a llevar a sus gatitos que yo decía antes que ustedes llegaran que normalmente cuando uno se va a ir de viaje siempre tiene mucha pena de dejar a sus hijos, por supuesto a veces está contento de dejarlo pero a mí por lo menos me da mucha pena de dejar a mi gato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!